Pacto histórico anunció que tiene listo polémico proyecto de ley, impulsado por Petrou, para cambiar escudo de Colombia. Así que ahora, el presidente Gustavo Petrou sigue insistiendo en su controversial propuesta de cambiar de manera drástica el escudo nacional, reiterando una vez más las modificaciones que considera necesarias para este símbolo patrio. Durante la inauguración de la Facultad de Inteligencia Artificial en Manizales, el martes 13 de agosto, el mandatario colombiano afirmó que, aunque no se apruebe la ley que ha solicitado para modificar el escudo nacional, su objetivo es incluir en él la frase, libertad y orden justo. Aquí, en el escudo, así no se convierta en ley, se escribirá, libertad y orden justo. Sin un orden justo, no hay libertad. Y para lograr un orden justo, necesitamos equidad, una economía que genere equidad, declaró Petrou. En el mismo evento, el presidente agregó, esa economía que promueve la equidad no será basada en la fuerza muscular, sino en la capacidad cerebral que trabaja de manera colectiva y que puede llevar a la humanidad a superar no solo problemas de hambre, guerras, pandemias y la miseria que afecta a miles de millones de personas, sino que también puede permitirnos alcanzar otros planetas. Petrou también compartió una anécdota sobre su reciente interacción con representantes de los Emiratos Árabes Unidos, diciendo, nos hicieron una pregunta que nos dejó en silencio, ya han enviado tejido humano colombiano a Marte. Quedé un poco sorprendido por la pregunta, pero entendí que estaban pensando más allá del presente. El presidente concluyó diciendo, no se trata solo de encontrar vida en otros planetas, si es que la hay. Lo que realmente nos espera es llevar la vida a esos planetas. En el anuncio sobre el proyecto de ley, la representante por el pacto histórico, Chadorina, aseguró que, la resistencia es soltarse siempre de esas cadenas de libertad, y eso es lo que hemos venido aquí hoy, a hacer esa reparación de las víctimas, que va camino ahora a la reparación histórica de los pueblos negros por haberse hecho ese crimen. Y destacó, hoy acá ha estado el presidente de la república, el fin de semana pasada estuvo nuestra vicepresidenta Francia Márquez, devolviendo esa dignidad. Como ella dice, hasta que la dignidad se haga costumbre y hasta que la libertad y el orden justo sea el fundamento de esta nación, y con ello ese cambio y esa modificación de nuestro escudo nacional, honrada de esa delegación que me asignó, en mi condición de congresista. Asimismo, pidió, poder hacer que los símbolos también reflejen, no solo ese pasado añoranza, sino que podamos reencontrarnos, como aquí lo dijo en nuestro presidente, con toda esa diversidad cultural, pero también con el clamor del pueblo colombiano que cada día pide orden justo.